¡Hola! Hoy es miércoles 14 de octubre y vamos a prepararnos y ponernos en clima para escuchar un cuento, el zorro y el quirquincho. Allí estaba el zorro, descansando a la sombra de un árbol, cuando vio acercarse al quirquincho y le propuso un trato ventajoso. Tengo un buen campo, pero no tengo tiempo para sembrarlo. ¿Qué le parece si yo pongo la tierra y usted hace el trabajo? ¿Y cómo nos repartimos las ganancias? Preguntó el quirquincho desconfiado. Sabía que el zorro era muy tramposo. Este año será para mí todo lo que crezca arriba de la tierra y para usted todo lo que crezca debajo de la tierra. ¿Le parece bien? El quirquincho pensó, pensó, pensó y finalmente aceptó. Entonces sembró papas y se cansó de juntar papas grandes y chiquitas. El zorro solo recibió un montón de hojas desabridas. Molesto, propuso otras condiciones. Este año será para mí todo lo que crezca debajo de la tierra y para usted todo lo que crezca arriba de la tierra. ¿Le parece bien? El quirquincho pensó, pensó, pensó y finalmente aceptó. Entonces sembró trigo y se cansó de juntar espigas ricas y doradas. El zorro solo recibió raíces que no servían para nada. Enojado, puso otras condiciones. Este año será para mí todo lo que crezca arriba y abajo y para usted todo lo que crezca en el medio de las plantas. ¿Le parece bien? El quirquincho pensó, pensó, pensó y finalmente aceptó. Entonces sembró maíz. De entre las hojas sacó sabrosos choclos amarillos. Al zorro solo le quedaron raíces y puntas secas inservibles. Furioso, decidió no hacer más tratos y se fue calladito y con la cola entre las patas. Este es un cuento popular argentino y es una versión libre de la Isa Otañi. ¿Qué les pareció este cuento? ¡Guau! ¿Cuánto conocimos del zorro y del quirquincho, no? Ahora les propongo que vayamos a la página 17. Acá vamos a poner el título en el cuaderno El zorro y el quirquincho con el día de hoy y vamos a responder estas preguntitas que aparecen en la página 17. A pensarlas bien, a releer el cuento, a escuchar de nuevo si quieren el audio, pero por favor no dejen ustedes de practicar lectura. Además, con estas preguntitas ustedes se van a dar cuenta qué tanto estuvieron atentos al cuento. A ver, ¿en qué consistió el trato que le propuso el zorro al quirquincho? ¿Por qué se lo propuso? En tres partes del cuento dice El quirquincho pensó, pensó, pensó y finalmente aceptó. ¿Qué creen que pensaba tanto? Relean esas partes del cuento. Las siguientes imágenes pueden ayudarles a responder. ¿Qué tienen acá? ¿Cómo hace el señor para sacar las papas de la planta? En la imagen lo pueden observar. Acá tienen también el trigo y pueden ver en qué parte de la planta crecen las espigas del trigo. Y también tienen la planta del maíz en la que pueden observar en qué parte de la planta del maíz crecen los choclos. Y luego la pregunta ¿Por qué el quirquincho pensaba tanto cada propuesta del zorro? ¿Confiaba en él? ¿Quién sabe más de sembrados en el cuento? ¿El zorro o el quirquincho? Bueno chicos, tienen muchas preguntitas para pensar, para releer el cuento, para volver a la lectura. Así que les deseo una tarde espectacular. Cualquier duda nos consultan y no se olviden de mandar sus producciones.